Música 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 Un día era rei Y ahora fui una vasaya de la al Música 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 Un día era rei Y ahora fui una vasaya de la al Porque de antes gobernaba y aquí me está gobernando Que yo de antes gobernaba y aquí me está gobernando Dije yo que me echaría Dije yo que me echaría Y habito de San Antonio Y ese hombre me feria Le lancé de un crucifio Dije yo que me echaría Dije yo que me echaría Dije yo que me echaría Dije yo que me echaría